Más información movido, inicio del año para los legisladores pehuajenses. Vamos a hablar en este caso con la Presidenta del Bloque Juntos por la Libertad. Está en línea Graciela Agostinelli. Graciela, buen día. Muchísimas gracias por atendernos. Buen día, Andrea. Bueno, Tito también. Buen día. Y a toda la audiencia. Muy feliz año. Muchísimas gracias. Temos estado del año muy movidito. Hay varios temas de los que tenemos que hablar. Un año que para el Legislativo, lo decíamos, ha sido muy intenso. Y entre los varios temas, esto que ocurrió el sábado, el bloque tomó la determinación de no dar quórum a la sesión donde se trataban las ordenanzas fiscal e impositiva. Y hubo además una ruptura o un alejamiento de un concejal del bloque. Exactamente, Andrea. Nosotros lo que queremos explicarle a la población es por qué no damos quórum. No quisimos dar quórum en ese momento porque nos habían entregado con 19, 20 horas de anticipación la fiscal, las dos ordenanzas, la fiscal y la impositiva. Y es imposible, por más que no durmiéramos, analizar con criteriosidad esas dos ordenanzas en tan pocas horas. Y además es una falta de respeto. Porque no sé cuál es el miedo que tienen de no entregarla con los tiempos suficientes, no como corresponde. No queríamos dar quórum porque en esa fiscal y en esa impositiva se habla en general de un 80% de aumento. Y hay un montón de aumentos encubiertos. Hay algunas tasas que van, por supuesto, por el precio del gasol y por el precio del novillo. Pero también hay otras tasas como un fondo nuevo que se crea destinado al fortalecimiento de la infraestructura vial y mejora del medio ambiente que vamos a pagar todos los pregocientes que a personas comunes o las personas jurídicas vamos a pagar en el combustible. Vos vas a ir a cargar combustible y vas a pagar un 2% más en el partido de Pehuajó, en todas las estaciones de servicio. Eso es lo que dice este proyecto de ordenanza. Entonces, no se daba quórum por esto tampoco, no solamente por la fiscal y por la impositiva. Por esto tampoco. Porque, ¿qué función tiene este fondo? Realizar obras de infraestructura destinadas a la conservación, reparación y mejora de la red vial del partido de Pehuajó, realización de obras de abovedado, cunetas, puentes, alcantarillas y tangeo, cartelería, señalización, bueno, y otras más. Nosotros estamos pagando caminos rurales, ¿no? Por ejemplo, hay una tasa por caminos que lo estamos pagando y me consta, y ahora otro fondo que acá lo va a pagar al cliente de combustible también en una moto. Es decir, esta creación de este fondo de combustible afecta a todos, a todos, y lo vamos a tener que pagar todos, porque solamente estimo a los que tienen autos híbridos y a los que tienen autos eléctricos. Yo vi un solo autito eléctrico en Pehuajó. O sea, lo único que se va a salvar es la persona que tenga este auto eléctrico, ¿no? Eso por un lado. Por este motivo tampoco queríamos dar quórum, porque queríamos no dar quórum en todo el mes o el mes de febrero tampoco, lo que sea necesario para poner en discusión esto. Ya que nos dicen que no discutimos en el recinto, yo no quiero discutir en el recinto, yo quiero discutir en las comisiones para ver si se puede bajar esto y no perjudicar a los contribuyentes de la manera que los estamos perjudicando dando quórum. Porque la gente, esto lo va a tener que pagar ahora. Otra cosa que, este, hay algunas tasas que aumentan un 200 o un 300%, pero están encubiertos ¿por qué? Porque depende de la unidad fija del sueldo ingresante de un municipal. Entonces, no le podemos mentir a la gente. De ninguna manera. Y no podemos distraer a la gente con algunas cosas que tuitea el señor intendente, por ejemplo, que no respondimos una denuncia que hicimos. Nosotros no respondimos porque en los tiempos judiciales, como está la feria, corresponde responder el 2 de febrero. Que se quede tranquilo que vamos a responder en tiempo y en forma. Y que lo que es de razón va a continuar. La denuncia va a continuar. Y tenemos que responder el día 2 por la feria judicial. Otro proyecto que no queríamos aprobar y por eso no queríamos dar quórums es un contrato que se hace a una persona con domicilio en general y a monte. ¿No? Tiene título primario, secundario, terciario y decoradora de interiores. Y la función era un contrato que empezó el 1 de noviembre. Ya está cobrando, por supuesto, como nosotros siempre nos enteramos allá lejos. El 1 de noviembre se inició este contrato y la función que tiene es asesorar y ser asistente de la oficina de personal. Es decir, supervisar todos los sectores hospitalarios, incluyendo los jefes. La atención de reportes, sugerencias, inquietudes, quejas del empleado. Capacitación permanente al personal de salud con el objetivo de optimizar el sistema de atención en la salud pública. No quiero desmerecer a la persona ni el título que tiene de decoradora de interiores. ¿Puede ir a asesorar una enfermera? ¿Puede ir a asesorar un jefe de un sector del hospital? 600.000 pesos de sueldo. ¿Por qué no pagamos las guardias de los médicos? Hubo feriados, días festivos y fines de semana que no hubo guardia en el hospital. ¿Por qué no pagamos esos 600.000 pesos a los médicos, a las enfermeras que dejan el cuerpo y el alma dentro de ese hospital? Entonces, por eso no queríamos dar cuoro. La gente puede tomar las decisiones que hiciera, ¿no? Me refiero al concejal que rompió el bloque. Él, si tienen ganas de pasarse de un partido, de un espacio político a otro, de hacer una integración, yo lo respeto. Pero no dejemos a la gente al medio, porque esto lo pagamos todos, ¿no? Pagamos toda la gente que votó por la campaña, por el plan Platita, por algunas cocinas que ponemos las fotos en evidencia, ¿no? Ahora van a pagar todo eso en los impuestos, ¿no? En las tasas municipales. O sea, ahora el mismo contribuyente va a devolver todo eso. Entonces, no podemos seguir engañando a la gente de la manera que se engaña. Digámonos las cosas. Y no podemos distraer con... No presentaron... No se presentaron en los tiempos, ¿no? En los tiempos están... Sí, señor, porque eso está muy controlado. Lo que hay es una feria judicial de por medio. O sea, no nos vamos a distraer. Por lo menos, no nos van a sacar del eje a los concejales del Frente. Con respecto a... No sé si vos querés preguntarme algo. No, no, está bien. Pero... Con respecto a... Algunas cuestiones que se dicen... Esta herramienta del quórum, nosotros, de no dar quórum, era una herramienta que teníamos desde hace muchísimos años que no se había podido lograr. Y este año lo logramos porque somos ocho concejales en cada espacio. Años que veníamos tratando de tener esto. Este año lo logramos y ahora se disuelve en dos semanas después de haber asumido los concejales. Lamentable que nos pase todo esto como espacios políticos. Y lamentable porque la gente, yo creo que no sabe ni en quién confiar. Y bueno, y también terminamos, terminan algunas personas que sí, que yo las nombré por ahí en algún comunicado, siguen haciendo, colaborando, colaborando con el municipio. Lástima que no colaboramos con los contribuyentes, que somos los que ponemos la plata. Bueno, habría un montón de cosas más. Otra cosa que se vio, de 117 funcionarios, se bajó a 110 funcionarios. Eso también estaba en la labor del día sábado. Yo creo que en un partido de 42.000 habitantes, o 43.000 o 40.000, no sé cuánto exactamente, porque el último censo no está el resultado todavía exacto, yo creo que no es necesario 110 funcionarios. Y con esa plata, por ahí, poder pagar a los médicos, poder pagarle más a las enfermeras, poderle pagar más a los empleados municipales, que quedaron muy deshazados con sus sueldos el año pasado. Sí, Andrea, te escucho. Bueno, hace un ratito nada más estuvieron presentes Ignacio Arteche, Mauro Mas y Evangelina ahí, hablando de esta decisión de abrir un bloque aparte. Y uno de los argumentos es que no tenían la oportunidad de decidir o de expresarse dentro del bloque. Como que se decide, tres, cuatro personas deciden lo que debe hacer el bloque de pleno. Digo, fue una crítica directa a la conformación del bloque Juntos por la Libertad, sin perjuicio de que también hablan de que el nombre ni siquiera les correspondería. El nombre fue una decisión de todos, y el concejal este estuvo presente y no dijo lo contrario. Segundo, los tiempos se dieron. Adentro del bloque, todos los días podemos ir de 7 de la mañana a 2, 3 de la tarde, como hemos estado estos días. Creo que el espacio estuvo, como lo han tenido todos los concejales. Yo inclusive le he hecho llamados, fuera a la tarde, fuera del horario, fuera del bloque, que no he tenido respuesta y también no he tenido respuesta a algunos mensajes. No disfracemos las cosas. Y esta gente que acompaña al concejal que rompió el bloque de Juntos por la Libertad, que se va a seguir llamando igual, no fue, no se hizo presente, o no pidió hablar, inclusive se hizo una reunión el otro día, por una conversación que habíamos tenido telefónica con él, y tampoco fue a la reunión. Bueno, yo tengo que trabajar adentro del bloque. Aunque el señor Intendente dice que no trabajamos, tendríamos que discutir con el señor Intendente las trayectorias laborales. Por eso lo tendríamos que hacer mano a mano. Así que adentro del bloque están todos los concejales presentes y se ha dado el espacio. Pero bueno, hay que trabajar adentro del bloque. Graciela, para el común de la gente, porque es lo que venimos tratando de explicar, digo, la gente está afuera, no entiende, no está empapada en política, el no dar quórum no significa no dar discusión, sino es suspender los tiempos y evaluar en otro momento. Digo, ¿qué significa para el común de la gente el no dar quórum al tratamiento de este tipo de temas? El no dar quórum es suspender por un tiempo, que puede ser un mes, puede ser dos meses, no dando quórum, no permitiendo que se apruebe, por ejemplo, todos estos puntos que fueron aprobados el sábado. Eso significa no dar quórum. No se da quórum, en este caso, cuando es la de concejales, ocho y ocho, pero bueno, cuando es la mitad más uno, somos 16 concejales, o sea, ocho más uno, ahí se da quórum. En cambio, no hubiéramos podido dar quórum si seguíamos los ocho. Pero bueno, esas son decisiones que hay un concejal en este caso que tomó esa decisión, se tendrá que hacer responsable de lo que esto significó, aprobar todos estos proyectos y además aprobar una fiscal y una impositiva con todo lo que ello implica. Pero bueno, es lo que tenemos, pero sí no nos engañemos. Los espacios de debate se dieron adentro del bloque y hay que trabajarlos adentro del bloque. Y yo creo que la conciencia suficiente para pedir los espacios estaba también. Yo he gestionado 35 años de escuela y todas las escuelas han tenido los espacios de debate, ¿no? Y creo que han funcionado todas las escuelas en las cuales estuve gestionando. Así que lo mismo hago con el bloque, ¿no? Y se respetan las decisiones de todos y se acuerdan. Pero bueno, hay que estar adentro del bloque. Graciela, ¿cómo crees que se va a seguir trabajando de aquí en adelante en este año complejo? Como decíamos, se vienen temas muy importantes todavía para tratar, se viene un año legislativo bastante complejo. ¿Cómo crees que se va a seguir trabajando? Bueno, ahora hay que convocar, tenemos desde la preparatoria que fue el sábado, tenemos entre ocho y quince días para convocar a los mayores contribuyentes. Yo invito a que los mayores contribuyentes se asesoren, se informen de lo que se va a votar. Y bueno, se va a seguir trabajando, lamentablemente, como una escribanía. Otra vez, porque volvemos, siete concejales en un bloque, ocho concejales en el oficialismo y otro bloque con un concejal. O sea, volvemos a hacer una escribanía como hemos sido tantos años, ¿no? Nueve a siete éramos, ahora va a ser siete por un lado, uno y ocho. Otra vez lo mismo. Lamentablemente. Porque hace años que no teníamos esta herramienta de no dar quórum. Años. Lo habíamos logrado. Pero bueno, a veces se piensa en esto de las integraciones y todo esto, pasar de un espacio político a otro. Y bueno, la gente lamentablemente queda al medio. Pero sí, no nos podemos engañar y tenemos que decir las cosas como son. Como dice Radio Mágica. Graciela, habrá tiempo de seguir hablando seguramente de todo lo que está ocurriendo. Como lo decíamos, fue un inicio de año bastante movido. Fueron muchas las cosas que se discutieron este fin de semana. Por supuesto que habrá mucho más. Es importante también que la gente sepa el contenido de estas ordenanzas. Lo importante, estos puntos que marcabas de lo que significa y representa la ordenanza fiscal impositiva que, aunque se haya presentado con el voto negativo, un concejal habilitó el quórum para que por mayoría quedaran aprobadas y finalmente será lo que tendremos que pagar todos los peguajenses del distrito de aquí en adelante. Exactamente. Y quiero informarle a los ciudadanos que todos los días va a haber un concejal hablando y analizando por qué hemos trabajado, aunque el señor intendente dice que no trabajamos, todo el fin de semana estuvimos con el análisis de la fiscal y de la impositiva. Entonces ahora nuestros concejales van a salir día a día con una de las tasas, explicarle a la gente cuánto tiene que pagar y cómo están, en algunos casos, el aumento en curvierto y en otros no lo dice. O, por ejemplo, Caminos Rurales que se paga por el kilo de novillo, entre 400 y 600 kilos, y por el precio del gaso. Y eso está, igualmente nos vamos a un 200 o un 300%. Hay otras tasas que están cubiertas, está el aumento, se habla de un 80%, pero en realidad está prendido o va de la mano de la unidad fija de un empleado municipal que recién ingresa, ¿no? Es decir, que si hay un 30%, un 50%, un 40%, lo que sea, que ojalá para el empleado municipal haya mucho aumento, pero esto lleva de la mano el aumento de algunas de las tasas. Eso es así, esto está como encubierto, ¿no? Por ejemplo, la tasa de cementerio, derechos a espectáculos públicos, venta de ambulantes, ventas ambulantes, habilitación de comercios, los servicios especiales de limpieza y higiene tienen un 80% más todos los aumentos que se les den a los empleados municipales. O sea, los chicos esta semana lo van a ir explicando. Entonces, no podemos seguir engañando a la gente, digamos, las cosas como son, ¿no? Yo respeto las ideas que se cambien de partido político, que hagan integraciones políticas, pero no decimos al ciudadano del medio. Porque estamos en una situación de crisis, no es una crisis, como dije hoy, de 20 días porque está mi ley de presidente, sino que es una crisis que traemos de antes. Porque antes le echábamos la culpa a Macri, ahora le vamos a seguir echando la culpa a mi ley, que lleva 20 días de gobierno. La crisis está, nos tenemos que hacer cargo, la tenemos que enfrentar, vamos a tener que tener paciencia, pero bueno, tratemos de tener un municipio claro, objetivo y cuidar al ciudadano, que es la gente que te vota, de último. Muchísimas gracias. Seguiremos trabajando como estamos, como vamos. Muchísimas gracias, como siempre, Graciela, y a disposición para difundir todo el trabajo del bloque, como siempre. No, gracias a ustedes y muy buen año para todos a pesar de todas estas cuestiones. Muchas gracias, que tengan un lindo día. Igualmente, hasta luego. Graciela Gostinelli es concejal, presidente de la bancada de Juntos por la Libertad, explicando lo que significa no dar quórum, explicando los motivos por los cuales decidieron no presentarse en la sesión del sábado y planteando un panorama complejo, como una vuelta atrás en el funcionamiento del Consejo Deliberante. Gracias. 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 Gracias.